Hola Bueno Don Cancio Se grita Yo la inviero a entregar personalmente Y después le voy a abrazar Y le voy a felicitar Mil felicidades Muchísimas gracias Que la disfruta su día Y Naladi también Muchísimas gracias ¿Qué? No eso ¿Por qué no eso no eso? ¿Cómo lo eso no eso? ¿No eso? ¿No eso? ¡Lunso! 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 ¡Sorpresa! ¡Lunso! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Lunso! Tranquilo, papá ¡Lunso! ¡Lunso! Tranquilo, papá ¡Lunso! Bueno, ya, tranquilo, nomás ya va a disfrutar, pues ¡Lunso! ¡Lunso! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Ya, papá A mí me... No, a mí me... No, no, ahí fue papá Sí, ahí va ¡Tranquilo! ¡Qué maravilla! ¡Tranquilo! ¡Ya van a decir, don García! ¡Ya van a decir! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Qué maravilla! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Para no tocarse una cara ahora! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya van a sorprender, papá! ¡Qué maravilla! ¡Guau! ¡Ay, hijo, papá, ya fue el hueco! ¡Haga pesado! ¡Sí, a la cosa de mi hermanito! ¡Qué maravilla! ¡Se ha vencido! ¡Qué maravilla! ¡Qué locas! ¡De hacer colgarse detrima así ahí... ¡Qué maravilla! ¡¿Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡No, no, no! ¡Qué, no, no! ¡No, no, no! ¡Me lo mató! ¡Ay, no! ¡Ja, ja! ¡Jajaja! Bueno, ya hicieron calcio con sombra de esta mal... ¡Vamos a hablar! ¿Qué? Sí, sí... ¡No! ¡No!